¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rocky Baños por los crímenes de Oxford! ¿Quién está, Roque Baños? ¡Ahí viene! Sí, puedes decir lo que quieras, Roque, puedes decir lo que quieras. No hay crisis, pero no falta tanto. Buenas noches. Me disculpo por mi disfemia. Para mí este premio es importantísimo porque lo dan los que entienden de cine. Y quería dar las gracias a los escritores cinematográficos y a Alex, por haberme llamado, para hacer esta música con el que me entiendo estupendamente. Y en fin, ya está, ¿no? ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Felicidades, Roque! ¡Muchas gracias! Por suerte no ha dado una mordida a la medalla, como ha señalado con los trofeos. No sé yo lo que hubiera pasado. Mejor se hubiera dado una sorpresa, Yaisa, porque yo creo que son de bronce las medallas, pero este año como estamos en crisis... Igual son... ¿De chocolate? Sin almendras. Pues es malo. Pues sabes, que una medalla de esta, del fake, es mejor que un Oscar. En un año malo, es mejor que el Oscar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque tú tienes hambre, tú estás fatal de dinero, tienes una crisis terrible, no tienes nada en la comida, no tienes nada en la nevera, perdón. Sí. Y te quieres comprar un pollo asado. Sí. Y dices, pues voy a vender el Oscar. Pues no, el Oscar no se vende. No se puede vender el Oscar. No, ni se venden, ni se traspasan, ni se alquilan, ni nada de nada. Es poco rentable, entonces ¿para qué lo queremos? A ti te dan un Oscar y es para ti, para toda la vida. Pues yo casi prefiero que no me lo den. ¿Para qué? ¿No? No, ¿para qué? Bueno, ya que sabes, el segundo premio te lo voy a dedicar a ti. ¿Para ti? ¿Por qué? Porque estás muy bien montada, muy bien estructurada, y la lo montas así de dentro. ¿Para la pista o la tuya? Sí, que no la pista. Porque vamos a dar el premio al mejor montaje. Los nominados al mejor montaje son Alejandro Lázaro, por los crímenes de Oxford. José Luis Romeu, por los cronocrímenes. Jaume Amantí, por Transiberia. Y Nacho Ruiz Capillas, por Tres Días. Y la medalla es para... Es la primera vez que hago esto de los ures, ¿eh? La verdad es que es una posada. Nacho Ruiz Capillas, por Tres Días. Bueno, muchas gracias a CEC y muchas gracias a Javier. Me ha encantado el piroco. Me ha dejado así como preocupada y un poco así despeinada, pero... Creía que ibas a decir que te ha encantado lo que ha dicho Nacho. También, te lo he tratado mucho. ¿Qué ha dicho Nacho? Ya. Pues no... Yo no, 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 si tú me vas a pedir dinero. No, no, de dinero nada. Mira, mira, un momento, ven aquí, que te he dejado todo con la nariz de payaso. Pues no te voy a pedir dinero, no te voy a pedir dinero porque la verdad es que ahora mismo no lo necesito. Lo que pasa es que en las galas estás siempre... Como que el presentador se mete mucho con la presentadora, no me termina de convencer a mí ese rollo. Bueno, pero eso es por el conflicto, ¿no? Siempre hay que haber... Tiene que haber algo de conflicto. Pero lo paso fatal, no me gusta discutir, no me gusta. Bueno, nada, y menos como una amiga. Para una vez que nos dejan una oportunidad de dar una entrega de premios... ¡Que la primera, Tomi! ¡Que la primera que presentamos los dos! Aparte que soy fan tuyo, eh, que te he visto en tu película, aunque te crees que no. Que parezco un accidente con Carmen Maura, que se ha ido a su vida. Se lo aprendió, se lo aprendió antes, cinco minutos antes de ser. Pues, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero discutir. Además, te he visto en esta serie 18, en la que haces de productor musical... ¿De 8? Sí, que tienes 18. Yo no. Que yo no digo ya, yo, vámonos, vaya. Yo no, yo soy canaria, pero... ¿Bien? Bien, haces de productor musical y además tienes a todos los chavales, los pones al hilo. Bueno, los tienes 10 como una beba y yo, cuando te pones así de bruto, tampoco discuto. Así que... Seguimos con las confusiones. Nominados a la mejor fotografía. Tenemos a 5 nominados porque ha habido empate en las votaciones. Ellos son... Félix Monti por Sangre de Mayo. Chávez Jiménez por Transiberia. Paco Femenia por Solo Quiero Caminar. Miguel Ángel Mola por Tres Días. Hans Burman por Los Pirasoles Ciegos. Y la medalla es para... Félix Monti por Sangre de Mayo. Enhorabuena, Félix. Bueno, buenas noches. Yo no soy Félix Martí, pero no soy Félix Martí. Vale, mi general gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos y a José Luis Garci por haber contado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Me ha dicho tarde. Bueno, pues vamos muy bien, ¿no? Vamos estupendamente. Pues seguimos. No te preocupes que la galá está siendo bastante rápida y va a ser muy rápida porque es que estamos presentando con retorno. ¿Con retorno o retardo? Con retardo. De hecho, retorno con retardo. ¿Con retorno de televisión? Esto no se retransmite por televisión. Claro, pero es que nosotros tenemos un sistema informático que nos permite estar aquí ahora mismo recortados y agilizados. Estamos en esa casa de allí, fíjate lo que te digo. Ah, vale. O sea que no estamos aquí. No estamos aquí. Esto no ha ocurrido. No estamos, vale. Bueno, pues habrá que adaptarse a las nuevas tecnologías, que van así como siempre muy rápidas. Vamos a entregar el premio al mejor guión adaptado. Los nominados son... Ángeles González Sinde por Una Palabra Tuya. Álex de la Iglesia y Jorge Querrica Echevarría por Los Crímenes de Osco. José Luis Carti y Horacio Valcárcel por Sangre de Mayo. Peter Fugman por Che el Argentino. Y Rafael Azcona y José Luis Puerta por Los Pirasoles Ciegos. La medalla al mejor guión adaptado es para Ángeles González Sinde. Una Palabra Tuya. Gracias. Gracias. No tienes nada, ¿no? No. Bueno, esto yo no me lo esperaba porque... Uf, porque no sé, yo conozco a Gargi desde pequeña. Yo... Azcona me ayudó cuando yo empezaba. Yo jamás sabía ni en mis sueños más salvajes pensado que uno podía ganar a la gente que viene delante, ¿no? Y además está Antonio Gamero en la sala y si no fuera por él nadie de mi familia se dedicaría al cine porque fue Gamero el que lió a mi padre en todo esto. Y así que le dedico este premio a Antonio Gamero. Y también a Elvira Lindo que nos ha dejado hacer lo que hemos querido con su novela y encima está agradecida y contenta. Gracias. Está bien, ¿no se está ahí? Según venís a recibir el medalla porque tenéis un chance a vosotros de respiraros. Podríais hablar un ratito, ¿eh? Bueno, pues los candidatos de la siguiente categoría nos demuestran que aunque haya una crisis económica eso no quiere decir que haya una crisis de ideas. Menos va, me dejas muchísimo más tranquilo porque aparte yo creo que cuando hay una crisis es cuando uno se inspira más. Sí, parece que nos ponemos más a todo, ¿no? Bueno, pues los nominados el mejor guión original son... Daniel y Pablo Ramón por Caso Ateir. Agustín Díaz Llanes por Solo Quiero Caminar. Nacho Vigalondo por Los Cronos Píteres. Mario Campos por El Bravo de las Estrellas. Y la medalla es para... Daniel y Pablo Ramón por Caso Ateir. Daniel y Pablo, tenemos una medalla nada más que para los dos. Y enhorabuena. Bueno, nos hace especial ilusión que sea un premio del círculo de escritores, ¿no? Nosotros los consideramos dentro de lo que cabe escritores y esto nos ilusiona bastante. Primero queremos compartir el premio con los demás nominados. Con Vigalondo, por supuesto, que es de nuestra generación, pero Díaz Llanes y Mario Camus, pues, hemos crecido en sus películas, ¿no? Nos ilusiona estar dentro de esa misma categoría que me llagará, me parece un poco absurdo. Nada, quiero dedicar el premio y dar las gracias a toda la gente que ha estado en la película desde el principio. Max, por supuesto, también. Iker Monfort, Elea Martíque, José Luis, que estaba ahí desde el principio también. Y sobre todo, sobre todo, quiero dedicar el premio y dar las gracias a los actores de esta película. En especial, a ese monstruo, la interpretación que está ahí, y que se llama Juan Diego, que no sé si le daréis el premio. He seguido todos los premios y no se lo voy a estar a todos los días, pero desde luego es para darse. El momento más bonito que yo he vivido en esta película ha sido cuando le vi ponerse los zapatos de José Antonio García. En ese momento entendí por qué había hecho la película. Entonces, este premio es para ti, Juan. Muchas gracias. Nada, nada, es muy poco que añadir. Simplemente compartir el premio con la gente que ha hecho posible la película, y sobre todo con Max, que desde el principio confió en nosotros, y bueno, ya ha sacado la película delante que no se pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues que bien, está teniendo tantos premios. Gracias. 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 Yo quiero caminar a una sala de cine español, donde pongan películas, porque no ver alguna me parece un cronocrimen, de verdad. Pero un cronocrimen, Dios. ¡Ay, qué lindo que ha quedado lo de los títulos! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay, qué bien! Ha estado todo el día para aprenderse la frase. También es verdad. Bueno. Bueno, pues sabes que vas a tener más motivos para seguir viendo cine español porque no veas cómo vienen las nuevas generaciones. ¡Pisando fuerte! ¡Pisando fuerte! El premio a revelación del SEC de este año tiene como candidatos a cuatro directores debutantes y a una jovencísima actriz. Como ha habido empate, también en las votaciones tenemos a cinco candidatos en vez de cuatro. A mí me encantan todos, la verdad. O sea que vamos directamente a decirlos. Los nominados del premio a revelación de este año son el director Nacho Vigalondo, por los cronocrimenes. La actriz de Lea Camacho, por Camino. La directora Rosera Aguilar, por lo mejor de mí. El director F. Javier Gutiérrez, por tres días, donde F. Javier Gutiérrez, por tres días. Bueno, y el director Más Lenke, por Caso Aprende. Y le das tu cariño. ¿Yo también? Sí. Y la medalla es para... El director Nacho Vigalondo, por los cronocrimenes. Gracias. De verdad es que es una sorpresa. Las cinco revelaciones son revelaciones muy gordas. Y nada, me siento muy agradecido de sentirme revelado esta noche. Nada, hay que saber relativizar el no llevarse premios, también llevárselos. Esto es muy especial, solo por haberme permitido juntarme con gente a la que no ve normalmente. La gente del cine somos horribles y solamente nos vemos en los rodajes. Así que gracias por juntarme de nuevo con todos vosotros. Iban a ver Romeo, está por ahí, Bárbara. Aunque está asomirada con otra película, pero bueno, no pasa nada. Te lo pasaré por alto. Nada, que esto es una gozada. Gracias al Círculo y no sé, voy a sentarme un ratito. Gracias. A mí el cine español me gusta las mujeres. Las mujeres también. No sé, me quedo claro. La comida, el clima. Pero eso está cerrado, Tommy. Para mujeres, por ejemplo, las venezolanas también. ¿Tú has visto a las venezolanas? Regia, como ellas son. Regia, es de lasaña, claro. Bueno, pues también algo pasa así con el cine. Nos vienen grandes películas de todas partes del mundo y por eso el CEC premia cada año a la mejor película extranjera. Los nominados son... Wally, de Andrew Stanton, Estados Unidos. Cuatro meses, tres semanas, dos días, de Christian Mungiu, Rumanía. My Blueberry Nights, de Wong Kar Wai, China, Francia, Hong Kong. Y el caballero oscuro, de Christopher Nolan, Estados Unidos. ¿Esto huele de Wally? Me encanta Wally, el robot sin... ¡Wally! Está un mono. Era fantástico. Un robot limpieza. Era un robot limpieza, sí. Que si coge al caballero oscuro, le hace caballero precioso y nicolado, en menos de cuatro semanas, dos, cuatro meses, tres semanas y dos días, y solo le haría falta una noche de arándanos. Ahí. Una noche de arándanos. 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 Blueberry. Blueberry Nights, arándanos. Lo pone aquí. Amiga, o sea que tú también sabes hacer jueguecitos con los títulos, ¿no? No, aprende rápido. Que, bueno, la medalla es para... La medalla es para... Wally, de Andrew Stanton. Recibe la medalla Cristina Gia, directora de comunicación de Walt Disney Studios Motion Picture Spain. Pues nada, muchas gracias en nombre de Disney y, sobre todo, muchas gracias al trículo de escritores por haber considerado a Wally una película y no solo una película de animación. Bueno, en todas las semanas, en este momento, suele haber un momento un poco triste, aunque no, aunque es entrañable, por supuesto, dedicado a los profesionales que nos han dejado este año. Personas que han hecho mucho por el cine y que nos han dejado un ejemplo a seguir. Por ejemplo, este año tenemos que lamentar la pérdida de Paul Newman. Además de la muerte de Paul Newman, también se nos han ido personas insustituibles del cine español. Y desde aquí queremos brindarles un respetuoso tributo a quien nos dejaron en 2008. El veterano guionista Rafael Azcona y los guionistas Ángel González, Ixad Montero, José Miguel López y Francisco Casabella. Los actores Alberto de Miguel, Julio Núñez, Jaume Azorribas, Adriano Domínguez, Ramón Calduch, Juan Daniel, Ernesto Aura, Ismael Avellán, Juan Ramón Sánchez y Ángel Quesada. El actor argentino Ulises Montt, el médico Carlos Cristos, protagonista del documental Las Alas de la Vida. Las actrices Conchita Bardem, Ana Saez, María Vane, Teresa Sánchez y María Eugenia Núñez. El naturalista Aurelio Pérez, experto en aves del rodaje de Los Santos Inocentes. El músico cubano Israel López Cachao, el operador de cámara y director de fotografía Julio Madurga. El coreógrafo Alberto Lorca, los directores de producción Juan Lorenzo Prada y Samuel Menkes Pilo. La maquilladora Maricarmen Clavel. El documentalista y estudioso Gonzalo Menéndez Vidal. Los directores Carlos Aurel y Julio Ruiz Llanesa. El director guionista y productor Pedro Masó. Y finalmente dos miembros del CEC, el crítico de cine Ignacio de Montes Jovellar. Y el poeta crítico de cine, novelista y guionista Pedro Antonio Urrida. Desde aquí nuestro cariñoso recuerdo y a todos ellos un fuerte aplauso. Bueno, pues este salió de una comedia un día y dijo, cortaría dos cosas de esta comedia. El segundo acto y el cuello del actor secundario. Bueno, nuestros actores secundarios y nuestras actrices secundarias son muy buenos. Y a ella le gustaría el co-warde y se haber desconocido y haber trabajado con ellos. ¿Eso es lo que te digo? Porque este ha usado unos métodos un poco violentos, ¿no? Y tan. Pues vamos a empezar por ellas. Las nominadas a la medalla del CEC para la mejor actriz secundaria son Penedo Becruz por Vicky Cristina Barcelona. Tina Saen por Sangre de Mayo. Esperanza Pedreño por Una Palabra Tuya. Y Estíbaliz Gavidono por Cash of Day. La medalla es para Esperanza Pedreño por Una Palabra Tuya. Me dice Ángeles, ahora que me has hecho un depilante. Digo, mañana llamo a Udiar y le escribo una carta. Le digo, hola, mira. Nada, no me he preparado nada. Por cierto, está observando que está muy alto. Si lo puede lanzar, no, porque es un más bajo. Sí, es que no. Puede ser de aquí, lo voy a atrever. Así, ¿no? Lo que es, lo que es. Lo que es, lo que es cierto. Estoy perdiendo el tiempo. Sí, para que nos queden tranquilas. Ah, y me gustas. Bueno, da igual, estamos en crisis. Nada, bueno, en primer lugar, un beso a P. Un beso. Y a Tina Saen, por supuesto, que es una grandísima tri, yo soy una admiradora suya. Y dedicarle este premio a todo mi equipo, a José Antonio Félez, que de buen productor, yo le digo que no parece productor. De lo buena persona que es. Porque le trata muy bien a los actores y, bueno, en fin, que es un teatro, ¿no? A Elio, la jefa de prensa, que, bueno, me ayuda en todos estos avatares. Y gracias a ella estoy aprendiendo a conectarme un poco más con el público. Antonio de la Torre, que es nuestro morsa de película y que es un galán encantador, que engorda y adelgaza cuando quiere. Por supuesto, a Ángeles, que me ha teletransportado del mundo del cine y de la que me siento muy contenta de haber conocido y muy orgullosa de estar a su lado en todo este camino. Y, bueno, y a mi amigo Marina, a su esposo, a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo, ahora tendría que estar deprimido, pero este es el de la granza mejor que tú. Seguiría yo en la vida, ¿verdad? ¿Por qué te iba a deprimir? Pues me iba a deprimir porque he leído la lista de secundarios masculinos y es que este año la cosa está rañidísima. Son buenísimos todos. Pues claro, ¿mejor? ¿Tú sabes que yo siempre he querido ser actor secundario? No. A mí no sabes por qué. No. Pues porque primero se tienen que aprender menos frases. Que la película se ve bien. Estupendo porque te recuerdan, puedes incluso ver las escenas con tus amigos. Que sale mala, no se acuerdan nada más de los principales. Desahoga bastante. Tiene mucho morro. ¿Sí? Sí. Pero no te creas porque ahora ser actor secundario está bastante reñido, ¿eh? Si no, mira los cuatro grandes monstruos que tenemos nominados. Antonio de la Torre, por una palabra tuya. Antonio de la Torre, por una palabra tuya. Luis Tosar, por Caso Ate. José María Yacid, por Solo Quiero Caminar. Y Miguel Reyán, por Santo de Padre. Y la medalla de mis padres. Antonio de la Torre, por una palabra tuya. Gracias. Ay, muchas gracias. Joder. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Círculo Escritores Cinematográficos, por este premio. Compartirlo con mis compañeros de nominación, especialmente con mi admirado, Miguel Reyán. Y, bueno, quiero dar las gracias a todo el equipo de TESELA por cómo me han tratado, especialmente a José Antonio Félez, que ha sido como un padre, bueno, como un hermano mayor para mí. A Ángeles, porque siempre ha confiado en mí. Y, bueno, y hablando de hermanos, también quiero dedicárselo a mi hermano en la vida y en esta profesión, Daniel Sánchez. Bueno, muchas gracias. Bueno, para entregar el siguiente premio, robamos que sumo al extraño, por favor, María José Sánchez, Clercundi, crítica de cine y vocal de la Junta Directiva del CED, y a José Manuel Escribano, crítico de cine de Onda Cero y la revista Interview y secretario general del CED. Esa misma Junta Directiva ha decidido otorgar el premio a la labor literaria a Ediciones Cátedra, por sus colecciones cinematográficas Signo de Imagen y Cátedra Filmoteca Española. Fundada en 1973, Ediciones Cátedra fue galardonada con el premio nacional a la mejor labor editorial cultural en 1997. Publica unos 100 nuevos títulos al año y extiende su actividad al campo general de las humanidades, lo que incluye la historia, el arte y, por supuesto, el cine. Cátedra ha publicado libros tan importantes como Historia del cine español, de Román Gouvern, Historia general del cine, en 12 volúmenes, y la antología crítica del cine español, coordinada por Julio Pérez Perucha. También ha editado monográficos de diferentes autores sobre los más destacados cineastas como Akira Kurosawa, John Ford, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Woody Allen y Oliver Stone. Menos mal que esto lo has dicho tú, porque si lo tengo que decir yo. Recoge el premio Raúl García, editor de la colección Signo de Imagen de Ediciones Cátedra, y Yoshune García, directora editorial de Cátedra. Aplausos Podéis decir unas palabritas también si queréis, encantados. Bueno, pues, en nombre de Ediciones Cátedra, quería dar las gracias a los escritores y también de parte de todo el equipo editorial de Ediciones Cátedra que durante casi 20 años ha llevado adelante esta colección. Gracias. Tienes por aquí a uno de los escritores que han colaborado en los últimos libros recientes de Cátedra y para ellos también va este premio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya está metiendo prisa por allí, que nos cortan la luz. Cuidado, cuidado. ¿Estáis bien? Sí. Sí. ¿Ves cómo la prisa no es buena para nada? La crisis está... Yo creí que sí, que están bien, no te preguntes. Bueno, pues que... Que nos toca ahora. Seguimos. Pues sí. Actriz. Así que lo que yo te lo he dicho, ¿qué quería decir? Algo, no lo sé. Diablo. Con el gran trabajo que están haciendo, enhorabuena a todas las actrices españolas, que están haciendo un trabajo maravilloso. Vamos a leer las nominadas al premio a la mejor actriz. Y ellas son Maribel Verdú, por los girasoles ciegos. Verónica Echegui, por el patio de mi cárcel. Ariadna Gil, por Solo quiero caminar. Y Bárbara Coenaga, por La Buena Nueva. Cuidado con las escaleras, por favor, ahora. La mejor actriz es Ariadna Gil, por Solo quiero caminar. Muchísimas gracias al Círculo de Escritores por este premio. Sobre todo porque me da la oportunidad de agradecer públicamente a Agustín Díaz Llanes el haber confiado en mí desde hace tiempo y espero que por este tiempo más. Y gracias a Eduardo Campó y José Manuel Lorenzo que han venido a acompañarme y espero que me ayuden a bajar. Bueno, muchas gracias a todos. Aplausos ¿Qué motivo a que Polonia se ha presentado en la televisión? Dios no, no, no. ¿Lloraría o no me lo hagas? No, 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 que es un drama. No, no, no. Campo decía que para él un drama era cuando lloraba el actor. Sí. Eso creía, ¿no? Pero no, es cuando llora el público. Así que haz de llorar. Que llore. Venga, venga. Ahora mismo me va a costar mucho. Vale, vale, no, no. Mejor que leas a los nominados. Vale. Ellos sí que son capaces de hacer llorar, reír y le doy cada falta. Nuestros nominados a mejor actor son... Juan Diego por Casualdez. Diego Euna por Solas Quiero Caminar. Benicio de Toro por Che, en argentino. Jim Nats, Ubalde, por La Buena Buena. Y la medalla es para... Juan Diego por Casualdez. Juan Diego por Casualdez. Hola, estoy pobre, ¿eh? Ha ganado medio de los segundos, ¿no? Estoy dispuesto a hacer cine de especialista de acción en ser de la próxima. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Me gusta mucho, porque lo que escribes de cine, pues que se haya acordado de dármelo. Está muy bien. Y porque tenía ya dos, a Benicio, le mando un abrazo, y a Diego, que es amiguita mío, y a mi amigo Víctor Clavico, que hace un trabajo impresionante. Bueno, dicho esto, yo tengo que decir que esta Pepe Luis, que es un gran hombre de cine, que me dijo un día, mira Juanito, tengo un guión estupendo que quiero que lea. Y leo de estos dos que habéis premiado, y entonces lo va a elegir más. Comimos y dijimos, esto lo vamos a hacer. Y la verdad es que me ha dado muchísima ilusión el que estos gemelos me hayan dicho esa barbaridad. Porque es una barbaridad. Que dirán las capesas y crisis. Y una cosa más, me la ha quitado la sin de mi presidenta, pero yo pensaba dedicárselo a la mero, y no voy a dejar de dedicárselo al hombre que yo creo que más películas ha hecho en el cine español. Más que la anda. A mi amigo Mac, enhorabuena, se ha hecho una gran película, y sobre todo, a ese maravilloso reparto. Me he extendido un poquito, pero la próxima la hago yo de especialista. Muchas gracias. Ser director de cine en España es como ser torero en Japón. Yo no lo he dicho esto, él lo dijo, pero no lo he dado. No, no, si no me extraña. Si lo pensé, querían darle una medalla al mejor torero japonés, pero no encontraron a ninguno. ¿Ah, sí? No. Así que vamos a dar el premio al mejor director de cine español. Que por cierto, uno de ellos es hijo de un novillero banderillero. ¿Sí? Sí. Agustín Díaz, ¿no? El Tano. A lo mejor le viene por... Esa venada. Esa venada. Bueno. Los nominados al mejor director este año son... José Luis Garci por Sangre de Mayo. Mario Camus por El Prado de las Estrellas. Max Lemke por Casual Day. Y por supuesto, Agustín Díaz Llanes, por Solo Quiero Caminar. Y el mejor director es Max Lemke por Casual. ¡Aplausos! 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 Con tranquilidad. Buenas noches. Muchas gracias. Leí hace poco que... que un día le decía que los premios no sirven para nada, solo para acumular polvo. Este como viene cerrado, es difícil que lo acumule, pero yo quiero decir que no estoy nada de acuerdo con el genial director norteamericano. Porque para mí este premio es muy importante por varias razones, sobre todo porque es el primero que nos dan a una película a la que nos sentimos muy orgullosos. Por venir de donde viene también, de los escritores cinematográficos, porque ya es un honor estar aquí nominado junto a estos notables hombres de nuestra cinematografía con los que yo he aprendido también, viendo sus películas, a amar esta profesión. Y bueno, permitirme que se lo dedique a mi familia que está aquí, a mi compañera, a mis compañeros de guiones, de fatigas, con los que he trabajado gustosamente con Pablo y Daniel, que llevamos muchas cafeterías juntos hablando de proyectos, de guiones, de historias. Y en especial a una personita que está por ahí, de cuatro años, que espero que hoy esté muy orgulloso de su tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué no vamos a hacerse a la que nos toca ahora? Pues vamos ahora al premio al mejor documental. Vale. Yo siempre he pensado que los documentales tenían que ser de animalitos, que si te ponen después de la segunda mesa, después de comer, te quedas todo subado en el sillón de ellos. Eso ya no es así. Ahora los documentales tienen unos temas de lo más variado, de lo más interesante, como los cuatro que tenemos ahora esta noche. Por ejemplo, uno de ellos va sobre los exiliados por culpa de la violencia y el terrorismo. Otro va sobre una famosa fotografía. Otro sobre el psiquiátrico de Leganés. Y otro nos enseña cómo es un concurso de cocina. Tómalo. ¿Para gusto cuál es? Tengo que poner las pilas porque no estoy nada puesto. Yo también. En fin, igualmente serán buenísimos todos seguramente. Los cuatro candidatos en la categoría documental son El pollo, el pez y el cangrejo real, de José Luis López Linares. El infierno vasco de Iñaki Arreta. La osa mayor, menos dos, de David Reznar. Y la sombra del iceberg de Hugo Domenech y Raúl M. Rivenbauer. Y la medalla es para El infierno vasco, de Iñaki Arreta. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias al Círculo por haber tenido en cuenta esta película. que nos ha costado mucho hacerlo y, como se imaginan, han tratado de un tema complicado, ¿no? Como es el recoger los testimonios, las historias de las personas que se han tenido que marchar del País Vasco obligados por la violencia terrorista y o por el poder nacionalista coronelante de hace 30 años. Ahí os va dedicado este premio a los que se han tenido que ir, a los que viven allí y sufren también el terrorismo y esa presión nacionalista y también, ¿por qué no?, a todas las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Decía un feliz que hay una buena película en el colegio, ¿no?, ¿no? Es porque, aunque dura muy poco, te queda en la boca ese sabor a gloria, ¿no? Esa cosa que tú uno lo vuelves a probar y dices, no, es bueno, lo saboreas y nace, renace. Crece. Se multiplica, reproduce y no muere nunca. No muere. Pues a ver si tenemos suerte y el año que vienen las películas son tan buenas como un Vega Sicilia, ¿no? Seguro que sí. Leamos las candidatas a la mejor película. Casual Day, de Max Lemker. Sangre de Mayo, de José Luis Carasí. Solo quiero caminar, de Agustín Díaz Llanes. Y una palabra tuya, de Ángeles González Sindre. Y la medalla es para... Casual Day, de Max Lemker. Acompañar, que la acompañe a ti. ¡Bravo! 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 Eso suele recogerle el productor, ¿no? Pero parece que... Se fue con la pasta. No es una boda. ¿No está Iker? No, no. Bueno, pues... No. No tenemos Iker de productor. Bueno, me dijeron otra vez que la verdad es que yo solo me había preparado unas palabras así como habéis podido comprobar y no esperaba volver a subir, sobre todo teniendo en cuenta que había buenas películas compartiendo esta combinación. Bueno, quiero dedicarse a todas ellas, a todos los compañeros que estamos año tras año y luchando por hacer un buen trabajo, por llegar a nuestro público con mucho orgullo y mucha dignidad y a estas secciones que trabajan también con nosotros, que están delante y detrás de las cámaras de esta gran familia. Decide que somos a todos vosotros, muchas gracias. Bueno, pues casi ya estamos terminando porque ese es el premio más importante de la noche. No, hay que equivocar, si hay que ser el premio más importante, es el que viene ahora. Porque para conseguir este premio solamente hace falta hacer una buena película, ¿no? Pero para conseguir un premio homenaje hace falta haber dedicado una vida totalmente entregada al cine. Y eso tiene un mérito muy grande. ¿Y a quién le ha elegido usted? Pues es, desde hace mucho tiempo, uno de los rostros más populares del cine, del teatro y de la televisión. Es sin duda un intérprete de probada versatilidad. ¿Sabes ya? Sí. Fernando Guillén. Por supuesto, uno de los grandes, yo esperaba un gran interés, que es uno de los grandes. Para hacer ese premio, les enseñamos los 20 cortes. Por favor, tomamos la presencia del escenario del presidente Jerónimo José Martín y la vicepresidenta, Lonia Escolar. Pues tenemos a... Ya tenemos a la junta, yo creo que hace falta más gente. Más gente, que suba más gente al escenario. Vamos, que esto parezca el camarote de los manos. A ver, aquí podemos llamar, por ejemplo, a María Entelo, que es redactora del portal del Cine 21, y a Juan Luis Sánchez, de la junta directiva del GED. Que también ha sido el guionista de la Mala. Ya ha sido el guionista de la Mala. Ellos también han dado habitualmente video críticas en el Cine 21. Bueno, muchas gracias a todos por aplaudir. Nosotros pensábamos que como no somos nada conocidos por la mayoría, pues hoy vamos a encontrar este aplauso tan efusivo. Y vemos que somos todos un público muy amable, así que muchas gracias. De todos modos, si queréis conocer más de nosotros, os recomiendo que os metáis a la web de cine21.com, uno de los portales más completos de cine española. Bueno, 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 pero también los portales a la solta publicidad. Yo quería pedir perdón porque el guion de la gala iba a hacerlo David Mamet. Lo que pasa es que con esto de la crisis no se ha podido pagar y entonces el CETA ha tenido que conformarse conmigo. Soy como un maravilloso. Vengo también destacado un poco en representación del hombre de la calle, el ciudadano normal corriente, esas personas anónimas a las que nunca nos dan premios, y mucho menos de cine como este. Yo, por ejemplo, a mí no me han dado un premio jamás en la vida, pero no me han dado un premio ni siquiera en la tómbola. O sea, ni un miserable piloto, el perfecto piloto de mierda, ni una muñeca chuchona. No, sabes, Juan, para que te den un premio debes hacer méritos para ello, como tantos de los que están aquí premiados. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, pues, se invienta la vacuna contra el cáncer o algo así, haz algo, haz algo. Se ve que hay que tener un premio que es compartir el escenario con esta chica tan simpática que tengo al lado. Pero bueno, voy a hablar de Fernando Guillén, porque si no, le quita el protagonismo de estrella María Antelo. Pero bueno, es uno de mis actores favoritos, y tengo una chuleta por aquí. Fernando Guillén nació en Barcelona en 1931, un año antes del que la gente suele creer, y se llama Fernando Guillén Gallego. Y no, Fernando Gallego Guillén, como pone en IMLB y en la Wikipedia, que son los datos que cogemos todos los periodistas y ya no investigamos más. Es verdad, por lo cual está condenado a que le cambien el nombre para toda su vida. Pero bueno, descubrió que lo suyo era la interpretación cuando estudiaba Derecho en Madrid, y se hizo miembro del TEU, el Teatro Español Universitario. Nada más dejar la carrera, se convirtió en un profesional a principios de los 50, y formó parte de la compañía del Teatro Español y de la del Teatro María Guerrero. Debutó en el cine con Un día perdido, de José María Forqué, donde interpretaba un pequeño papel. Fue en la televisión donde cimentó su popularidad, sobre todo en el mítico espacio teatral Estudio 1, donde interpretó a personajes como Don Juan Tenorio. En varias obras de ese programa, Estudio 1 coincidió con Gemma Cuervo, la actriz con la que se casó y con la que también formó su propia compañía teatral. Ambos han aparecido juntos en muchas películas, como El Adúltero, El Mundo Sigue, La Primera Entrega y Vende a Alemania, Pepe. No resulta extraño que sus dos hijos, Cayetana y Fernando Guillén Cuervo, hayan seguido los pasos de sus progenitores como autores. A partir de los años 80, Fernando Guillén interpreta sus mejores papeles en cine, en títulos como El caso Almería, La ley del deseo, La estanquera de Vallecas, La noche oscura, Acción mutante, La herida luminosa, Todo sobre mi madre, You are the one y recientemente Sangre de mayo. Con su hija Cayetana coincidió en el abuelo y con su hijo Fernando en Año Mariano. Este es un dato un poco friki, pero me gustaría decirlo, que es que como actor de doblaje ha sido el tío de Spider-Man, ese que le decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es verdad, también fue el narrador de la grabación española de Amélie, que le ha puesto la voz a grandes actores como Omar Sharif o Martin Landau. Precisamente hacía un poco de sí mismo porque encarnaba a un actor de doblaje en la mítica Mujeres al Borde de un ataque de nervios. Fernando Guillén ganó en 1997 la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, en la modalidad de teatro. Ha recibido el premio Goya por Don Juan en los Infiernos y el Tepe de Oro por la serie La Saga de los Ríos. También ha ganado el premio de Cine de la Generalitat de Cataluña por La Apuñalada y en 2008 le han concedido el premio San Jordi. Ahora recibe por el conjunto de su liste carrera la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. Demos un fuerte aplauso a Fernando Guillén. Gracias. 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 Y Y Gracias. Y Gracias. Y Este. Este. Este era el único. Bueno, había otro. El del Sindicato Nacional del Espectáculo de Infarto Recuerdo. Ese es el mejor. ese Ese es el mejor. Si hay un granico. Es el mejor. Este premio. Este premio. Realmente. Es algo muy importante. Muy importante. Para mí. Creo que alguna vez he estado nominado a él pero nunca lo había conseguido. por fin estos grandes escritores que aman tanto al cine como yo lo amo han decidido concederme ya no me queda nada más que decir realmente yo tenía preparado un discursillo pero con este aplauso que me habéis otorgado pues estoy realmente muy emocionado si quiero decir que todas las cosas malas que a lo largo de mi carrera de la cual habéis conocido una serie de datos he hecho cosas mal otras regular otras bien pero que en cualquier caso esas cosas no las hubiera podido hacer sin la ayuda y el amor de Gemma, Natalia Fernando y Cayetana si está contigo Fernando te parece que suba si, suba por favor suba la familia y la palabra y la palabra que se ha contado con la palabra de la palabra Gracias. 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 Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo de sus palabras. Fuentes de familia, fuentes de familia. Pues ya hemos llegado al final, así de rápido, así. Todos aquellos que quieran saber ahora mismo cómo se puede salir de la crisis, deberían de quedar a saber la película que hemos citado antes, es la onda millonar de Danny Boyle que está grabada en la India y distribuida por filmas. Ganó el premio del público en el Festival de Toronto y después no ha parado de recibir galardones, sobre todo de las diversas asociaciones de críticos estadounidenses. También fue la gran triunfadora de los Globos de Oro, donde se hizo con cuatro galardones, película dramática, director, guión adaptado y banda sonora. Acumula 11 nominaciones a los Pafta y 10 candidaturas para los Oscars, entre ellas Mejor Película, director y guión adaptado. Pues desde aquí nuestro agradecimiento a la distributora Gilmas. También quisiéramos volver a recordar a los patrocinadores de la gala, la Comunidad de Madrid e Imagenio Telefónica y sobre todo a vosotros muchísimas gracias porque estamos muy contentos de que hayan asistido porque me decía Jerónimo, una respuesta estupenda este año. Gracias. Roba, por favor, que suban todos los premiados al escenario para la foto de familia. Y eso es todo. Muchísimas gracias por venir, por pasar este grano, que esperamos que haya sido agradable y que lo hayan pasado bien. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Y recuerden una cosa. No hay crisis que 100 años dure. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!